No, 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 no. Señor Aranza, venimos en cuanto me llamo. ¿Qué fue lo que pasó? Se murió, Sofía. A mi bebé, a mi hijo, a mi único hijo, se murió. ¿Pero por qué? ¿Qué fue lo que pasó? Rendí en la carretera. Se estuvo de velocidad, perdió el control, se volteó y... Los peritos dicen que se murió al instante. Ahora solo nos tenemos a nosotros, Sofía. Por eso aquí, de frente del cuerpo de mi hijo, te pido perdón por todo lo que te hicimos, Sofía. Ahora solo quiero empezar de cero contigo cerca y con el bebé. Por favor. No, señora. No vaya tan rápido. Camilo y ustedes no querían saber nada del bebé. Nosotros lo único que queremos es estar cerca de nuestro nieto. Por favor. No lo sé. Lo voy a pensar, señora Aranza. Sí, señora Aranza. No. 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 No, no. No. Por favor, tenemos que ganarnos la confianza de Sofía. Sí, mi amor. Sí, mi amor. Y ahora podemos llamarte con toda la extensión de la palabra a arquitecta Sofía Álvarez Canela. ¡Felicidades! ¡Bravo! Muchas felicidades, Sofía. Eres una mujer extraordinaria. Por favor, pasen a la mesa que preparé un mole poblano que me quedó para chuparse los dedos. Venga, venga. Muero de hambre. Ay, por favor. Ay, a ver. Adelante. Ay, que este niño tiene hambre. ¿Qué, a ver? Ay, qué amante. ¡Ay, qué amante, por favor! ¿Hay tortillas, tía? Sí, ¿verdad? Señora Aranza, no los esperábamos. Es que no nos queremos perder nada de mi nietecita. Mira, le compramos unos regalitos para saber qué bonitos están. Muchas gracias. Mira esta cobijera. Oye, Sofía, yo creo que lo mejor es que te vengas a vivir con nosotros, ¿no? Para que estés más cómoda. Y ya cuando nazca María, pues que tenga un jardín grande en donde jugar. Andele, sí, ¿cómo no? ¿Y usted qué dijo? Le digo a Sofía que se venga con nosotros y ella obedecerá. No, señor. Esta es la casa de Sofía y será chiquita y sin jardín. Pero desde el momento que supe que María venía en camino, no dudé y la amé. Así que no, Sofía y María se quedan aquí. Entiendo que quieren estar cerca de María después de la muerte de Camilo, pero mi tía tiene razón. El hogar de María y mío es aquí. ¿Dónde andará Sofía que no llega? Buenas noches, Patricia. ¿Tú qué haces aquí? Tenemos que hablar. Después de tanto tiempo de muchas verdades que confesar. Aquí la única verdad que me basta es que tú mataste a mi hermana. El único culpable de la muerte de mi hermana eres tú. Tú la mataste. ¿Usted mató a mi madre? ¿Por qué dice mi tía que usted es culpable de la muerte de mi mamá? Que es cierto. Yo maté a tu madre. Yo soy el único culpable. Basta, Humberto. No dejaré que alteres a su día. Y menos en su condición. Te pido, por favor, que te vayas. Ya no nos hagas más daño. Lo mejor es que te vayas. Y supongo que también lo del empleo fue un engaño, ¿verdad? No, no, Sofía, no, no. Tú te ganaste ese empleo. Tú te ganaste ese puesto en la oficina. Eres una mujer muy talentosa. Lo escucho y no le creo nada. Ya váyase de aquí. No quiero escucharlo. ¡Váyase! Don Humberto, a usted lo estaba esperando. Vengo a presentar mi renuncia. Noa, déjanos solos, por favor. Sí. Sofía, por favor, no renuncies. Piénsalo bien. Estás por dar a luz a una bebé y tienes un gran proyecto entre manos. ¡Qué cínico! ¿Cómo se atreve usted a pedirme que me quede en la empresa cuando usted acabó con mi vida? No tiene idea de cuántas veces lloré porque de niño me voltaba mi mamá. Imagino que ha debido ser terrible, pero... pero tú aquí y ahora es la llegada de María. No lo eches todo por la borda. Si te vas de aquí, ¿dónde trabajarás? Por favor, no renuncies. Si ya te arruiné una vez la vida, no dejes que lo haga de nuevo. Cuando me entrevistó usted, me puso a una condición que no abortara a mi hija. ¿Cierto? Así fue, Sofía. Pues ahora yo le pongo una condición a usted. No puedo renunciar por el bien de mi hija. Pero no quiero tener ningún contacto con usted. No quiero ni verlo, ¿ok? Si quiere que me quede en este despacho, debemos ignorarnos. Está bien, todo lo dotarás con Noah directamente. Patricia, llama a Sofía. Necesito hablar con ella urgentemente. Acabo de descubrir algo sobre sus suegros. Déjanos en paz. ¿Aún no te cansas de hacernos daño? Patricia, por favor. ¡Tía! Tía, por favor. Creo que esa me rompió la fuente. Me duele mucho. Respirá. Me duele mucho. Voy a llamar a un taxi. No, no, no. Yo traigo coche. Yo las llevo. Vámonos. Claro que no. Tú lárgate. Ya, tía. Déjate de discusiones. Deja que don Humberto nos lleve. Pero vámonos. Vámonos, Sofía. Ven, la maleta. Agarra la maleta. Que no se te olvide la maleta. Ven, Sofía, yo te llevo. Ayúdame. Vamos, vamos. Ya les dije que no se preocupen. Sé perfectamente cómo hacer mi trabajo. No queremos que haya un solo error. Señora, no soy el primero ni el último bebé que me robó. Usted tendrá a su nieta en unas horas. Más le vale, ¿eh? Porque ya le pagué demasiado dinero. El 50% está depositado en su cuenta. Y el resto se lo voy a dar en cuanto me traiga mi nieta. Así será.